Hola, soy Rebeca Camacho y hoy te quiero compartir la casa de mi hermana. Tenemos un almuerzo y la bendición de la casa. Y ya saben, la característica de la Amazonía, vivir enterrados de la naturaleza. Flores propias de la zona. Todo bellísimo, bellísimo. Vean qué color, qué hermoso. Pero bueno, por acá vemos árboles de guavos que hacen sombra a la casa. Por acá esta mata es de las riberas del río, hacen las flores rosadas hiperperfumadas. Aquí está la entrada, sencilla. La casa es sencilla. Es llanita, sencillita, pero qué hermosa. Qué hermosa es construida por un holandés. En realidad el holandés construyó tres casas seguidas. Esta es la del medio, la de mi hermana, y allá la otra, y por acá la otra. Vean por allá que se ve enterrada en naturaleza, es la otra casa hermosa. Full jardines, full planticas, full planticas. Cocinando el caldo de gallina. Mi mamá, preparando las sillas. Mira la casa, qué hermosa. Sencillita y hermosa. Ay, aquí es del garaje. Siguen las planticas. Siguen las planticas. Me están poniendo una música. Aquí yo no quiero que salga ninguna música. Solo quiero que salga mi Lucas. Ay, qué hermoso. Mi Lucas es hermoso. Bueno, aquí es el garaje. Y sigue la naturaleza. Sigue la naturaleza. Qué hermosa. Bajamos un poquito. Y sigue la naturaleza. Sigue la naturaleza. Sigue la naturaleza. Viva. Rebeca, trajo pasos para con algo o solo te... Acá es la otra casa que les hablaba. Por dentro es hermosa. Por dentro es hermosa. Veo que no le dan mantenimiento, pero realmente es hermosa la casa. Vean esas plantas amazónicas hermosas. Me quedo extasiada. Enamorada. Jamás me voy a divorciar de la Amazonía. Por allá es una mata de bambú. La planta que tanto me gusta. Muy calma. Con muebles rústicos. Me encanta esta persona. Ah, hermosa. Mi familia está acomodando para la almuerza. Aquí siguen los muebles preciosos, hermosos. Los cojines desaparecieron. Están acá los cojines. Pondos de nuestros indígenas, nuestros ancestros. Hermosos. Qué bonita. Aquí para poner las bielas. Son portabielas. Los baños, los cillos. Bueno. Espero que les haya gustado. Hay dos barras. Esta es la una. Esta es la otra. Y acá es la cocina. Están cocinando. Están esperando al padre para que les almuerzo la bendición de la casa. Ay, qué lindo. Esta es la otra casa del holandés que les comentaba. Por allá se miran unas cajas de cacao. Bueno, espero que hayan disfrutado. Nos vemos con otro video interesante. Chao, chao. 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 Chao.